Un hombre murió al ser atropellado por un camión que aparentemente se le explotó una de las llantas. El lamentable hecho ocurrió en el kilómetro 14 de la carretera norte. Cati Molina nos amplía. Un hombre perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo cuando presuntamente se dirigía hacia su casa tras haber salido de una iglesia. No, para mí yo presumo de que él venía o de dar este, de dar culto, porque iba con la Biblia, ahí está la Biblia que la llevaba él. Eso es lo que se precae, por eso puede ser de aquí cerca, puede ser de Campo Fresco, puede ser de aquí, de al lado de la zona franca. La tragedia ocurrió luego de que al carro se le explotó una de las llantas traseras, por lo que el conductor José Flores, de 22 años de edad, perdió el control del volante, provocando que el vehículo subiera al camino montoso, arrollando al peatón y posteriormente impactando contra este muro. No lo pudo arrendar el carro y no pudo capear al señor, porque me imagino que venía con velocidad y ya no pudo frenar. Quise auxiliar al del vehículo, pero salió por la ventana, pura sangre, y entonces ya el muchacho se vino y se le embrocó al muerto, diciéndole que no se muriera, que él no quería caer preso, auxiliando a las cuentas del muerto que reviviera, pero no pudo revivir, ya fue difícil, el impacto fue grande. Estas las años donde rompió lo que es la malla, lo que es el cemento, todo eso. Agentes policiales que arribaron al lugar detuvieron al conductor involucrado y acordonaron el perímetro del accidente para realizar las respectivas investigaciones. En tanto, forenses trasladaron al auroxizo hacia el Instituto de Medicina Legal para realizar la autopsia y a la espera de que familiares retiren el cadáver para que se le dé sepulturas. El hecho ocurrió la tarde de este domingo, en el kilómetro 14 de la carretera norte.